...definitivamente quieren enredar el proceso electoral. Hay sectores empeñados en llevar adelante ese propósito... ...para lo cual cuentan con apoyo internacional. Es una locura. Es un acto temerario de irresponsabilidad. Es un atentado contra el país. Una afrenta a los ciudadanos. Sobran los calificativos a la hora de poner en evidencia... ...los planes de individualidades, grupos y sectores... ...relacionados con la política, el mundo económico... ...y militares en situación de retiro. Como estoy consciente de que se trata de una barbaridad... ...lo que esos sectores pretenden realizar... ...como tienen en mente repetir pasados episodios de violencia... ...me siento en la obligación de decírselo al país... ...a través de este programa. No estoy dispuesto a callar... ...a omitir información... ...acerca de cuanto conozco sobre las andanzas... ...de los que con el pretexto de que en Venezuela... ...hay una dictadura, entre comillas... ...no se puede creer en elecciones... ...y hay que salir del tirano... ...es decir, del presidente constitucional Hugo Chávez. ¡Cómo sea! Pero al mismo tiempo que hago tan tajante y categórica afirmación... ...quiero señalar que estoy consciente... ...de que en esta oportunidad la mayoría de la oposición... ...no está dispuesta a involucrarse en ese tipo de aventuras. Esa mayoría dentro de la oposición viene de regreso... ...de los grandes errores en que incurrió... ...en los terribles años 2002-2003. Los partidos que para entonces fueron bypaseados... ...por empresarios ambiciosos y aventureros... ...y entregaron la conducción a medios de comunicación irresponsables... ...hoy por hoy no están dispuestos a incurrir en la misma misión... ...y a permitir que los golpistas los conduzcan nariciados... ...otra vez al precipicio.